Ramón Pedraza, escucha bien esta plena, será mi amigo hasta el día que yo me muera. Tú me enseñaste la clave, pregúntaselo a cualquiera, tú eres mi amigo hasta el día que yo me muera. Ramón Pedraza, escucha bien esta plena, será mi amigo hasta el día que yo me muera. Que me lleven con la bomba, que me lleven con la plena, porque tú serás mi amigo hasta el día que yo me muera. Ramón Pedraza, escucha bien esta plena, será mi amigo hasta el día que yo me muera. Cuando tú cantas te digo, ponía a temblar a cualquiera, te llamas Ramón Pedraza, yo te lo digo a cualquiera. Ramón Pedraza, escucha bien esta plena, será mi amigo hasta el día que yo me muera. Ramón Pedraza, escucha bien esta plena, tú serás mi amigo hasta el día que yo me muera. Ramón Pedraza, escucha bien esta plena, será mi amigo hasta el día que yo me muera. Ahí te conocí en el barrio de Llamón Pedraza, cuando te escuché, me interesaba la plena. Ramón Pedraza, escucha bien esta plena, será mi amigo hasta el día que yo me muera. Tú, tu sinceridad, tu alma que es tan buena, tú eres mi amigo, tú eres mi amigo de vera. Ramón Pedraza, escucha bien esta plena, será mi amigo hasta el día que yo me muera. Tú, 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 tú me enseñaste a hacer un índice, a hacer un bravo cuando cantaba una plena. Ramón Pedraza, escucha bien esta plena, será mi amigo hasta el día que yo me muera. Ramón Pedraza, yo te lo digo a cualquiera. Ramón Pedraza, escucha bien esta plena, será mi amigo hasta el día que yo me muera. Ramón Pedraza, escucha bien esta plena, será mi amigo hasta el día que yo me muera. Ramón Pedraza, escucha bien esta plena, será mi amigo hasta el día que yo me muera. Cuando, cuando toque el Red Quintón, voy a cambiar a cualquiera. Cuando se toque el Red Quintón, voy a cambiar a cualquiera. Ramón Pedraza, escucha bien esta plena, será mi amigo hasta el día que yo me muera. Ramón Pedraza, escucha bien esta plena, será mi amigo hasta el día que yo me muera. Ramón Pedraza, escucha bien esta plena, será mi amigo hasta el día que yo me muera. Que tú te lo digo a cualquiera. Yo te lo digo a cualquiera. Ay, se llama Ramón Pedraza. Ramón Pedraza, escucha bien esta plena, será mi amigo hasta el día que yo me muera. Ramón Pedraza, escucha bien esta plena, será mi amigo hasta el día que yo me muera. Ramón Pedraza, escucha bien esta plena, será mi amigo hasta el día que yo me muera. Ramón Pedraza, escucha bien esta plena, será mi amigo hasta el día que yo me muera. Ramón Pedraza, escucha bien esta plena, será mi amigo hasta el día que yo me muera. Ramón Pedraza, escucha bien esta plena, será mi amigo hasta el día que yo me muera. Ramón Pedraza, escucha bien esta plena, será mi amigo hasta el día que yo me muera. ¡No te rindes, papá!